Aló, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Discúlpame si no es hora de llamar Es que no me aguanté Y ya no paro de pensarte Pa' donde mire estás en todas partes, baby La China El phone está colgado, ya no está en espera Yo tomé de mil millones de maneras Fue egoíta y ahora me quiero otra vez Ya me cansé de llorarte, ya te fuiste en mi mente Papi, buena suerte, ahora no te quiero y ahora sí me quieres Desde que te fuiste ha cambiado mi suerte Ya no me insistas, ya no quiero verte Baby, por favor, no te pongas así No entiendo nada de lo que decís Tú puedes contar una historia diferente Aunque yo sé que te hice feliz Yo sé que no te mentí Y que pude hacerte feliz Y tus dudas hicieron que yo Yo me alejé pa' siempre de vos Papi, buena suerte, me dices ahora Pa' comerte a besos yo no veo la hora Date cuenta que me estás rompiendo el cora Baby, yo te quise a toda hora El phone está colgado, ya no está en espera Yo tomé de mil millones de maneras Fue egoíta y ahora me quiero otra vez Ya me cansé de llorarte, ya te fuiste en mi mente Papi, buena suerte, ahora no te quiero y ahora sí me quieres Desde que te fuiste ha cambiado mi suerte Ya no me insistas, ya no quiero verte Ya no quiero verte Papi, buena suerte, ahora no te quiero y ahora sí me quieres Desde que te fuiste ha cambiado mi suerte Ya no me insistas, ya no quiero verte Cumbia El polaco El polaco Hoy te voy a verte, ahora no te quiero y ahora sí me quieres Desde que te fuiste ha cambiado mi suerte Yo no quiero verte Les repito HD Deja de llorar, deja de sufrir Ya no puedo verte más así Él no se merece tu amor Y olvídate De ese hombre infiel Que te hizo sufrir Porque desde hoy tú vas a ser feliz Hoy tú a mí Y déjame enseñarte Cuando yo te quiero Voy a demostrarte Con mi amor Que yo no soy igual A todos los que amaste Quiero hacerte mía Seré tu amor Seré tu amor Porque ya no aguanto más el rote de tu piel A mí me vuelve loco de placer Es tan grande el deseo Tan grande el deseo no me puedo contener Porque ya no aguanto más el rote de tu piel Y a mí me vuelve loco de placer Es tan grande el deseo no me puedo contener Y déjame enseñarte Y déjame enseñarte Que ya no aguanto más el rote de tu piel Y a mí me vuelve loco de placer Es tan grande el deseo no me puedo contener Porque ya no aguanto más el rote de tu piel Porque ya no aguanto más el rote de tu piel Y a mí me vuelve loco de placer Es tan grande el deseo no me puedo contener Y déjame enseñarte Y déjame enseñarte Como suena El Colajo 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 Chestercita Chestercita Para todo el conurbano Bonaerense HD Chesterlandia Arroba Hotmail Chester al máximo YouTube Chestercita Y si la saco a bailar Ella no se despega Y si se pone a tomar Arranca con cualquiera Porque ella es así Le gusta la vieja escuela Le gusta vacilar Y escuchar cumbia villera Y la saco a bailar Y ya no se despega Y si se pone a tomar Arranca con cualquiera Porque ella es así Le gusta la vieja escuela Le gusta vacilar Y escuchar cumbia villera Así que baila, baila, tapa Como el PC tarro Que el trago ya te está pegando Baila, baila, tapa Como el PC tarro Que el trago ya te está pegando Baila, baila, tapa Como el PC tarro Que el trago ya te está pegando Baila, baila, tapa Como el PC tarro Que el trago ya te está pegando Y te fijaste como suena Molaco, 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 Molaco Enero Adidas Yo siempre salgo Me voy con la vagancia Para ver si pita algo Hoy nos vamos de gira Tenemos lo necesario Vamos a buscarla a ella Que viene con el escabio Tienemos todo en punga Y vamos allá Y aquí salimos en el bar Y no se las hacer Ella está va a bailar Ella no se despega Si se pone a tomar Arranca con cualquiera Porque ella es así Le gusta vieja escuela Le gusta vacilar Y escuchar cumbia villera Se las la saca a bailar Ella no se despega Y si se pone a tomar Arranca con cualquiera Porque ella es así Le gusta la vieja escuela Le gusta vacilar Y escuchar cumbia villera Baila, baila hasta abajo, mueve ese tarro que el trago ya te está pegando Yo siempre salgo, me voy con la vacancia, con los pibes a todos lados Nos vamos para el baile, caemos descontrolados Todos hacemos palmas, ninguno deja tirado, así que escucha a vos Cómo suena este teclado, cómo suena este teclado Borránse bien, y si se van a portar mal Aunque me lacrimo por fuera y dentro El viaje de mi lado se marchó, conservo de su amor un buen recuerdo No hablo de esos momentos que me dio No tengo nada que reprocharme, y no tengo por qué guardar rincón A mí no me corresponde juzgarle, por eso es que le pido No hablen mal de ella, no hablen mal de ella, no fue cobarde ni me engañó Hablo con enemigos de cara a cara y sus sentimientos me confesó No hablen mal de ella, no hablen mal de ella, lo que me hizo fue por amor La justifico no fue culpable, ni que otro hombre se enamoró Aunque me lacrimo por fuera y dentro El viaje de mi lado se marchó, conservo de su amor un buen recuerdo Por los bellos momentos que me dio No tengo nada que reprocharme, y no tengo por qué guardar rincón A mí no me corresponde juzgarle, por eso es que le pido por favor No hablen mal de ella, no hablen mal de ella, no fue cobarde ni me engañó Hablo con enemigos de cara a cara y sus sentimientos me confesó No hablen mal de ella, no hablen mal de ella, lo que me hizo fue por amor La justifico no fue culpable, ni que otro hombre se enamoró No hablen mal de ella, no hablen mal de ella, lo que me hizo fue por amor Ella nueve meses esperando tan ansiado momento En una mañana fría, cruda, se fue como el viento Todos dicen que sos joven y que no podés con todo esto Pero la ilusión de dar a luz te hizo más fuerte que el resto Sé que no, no es fácil estar sola y enfrentar la adversidad Se marchó, cobarde y atorrante los dejó Y es que la vida te la puso difícil pero sé que vas a poder Sé que los días pueden parecer grises pero no te vas a caer Sé que no, no es fácil estar sola y enfrentar la adversidad Se marchó, cobarde y atorrante los dejó Puede que en algún momento sientas que es injusta la vida Que las cosas no hayan salido como las suponía Él va a ser un pobre diablo hasta que se le acaben sus días Vos trajiste al mundo un alma nueva llena de alegría Y ahora nunca más va a faltar el amor en sus brazos Porque subirá de esa luz que alumbra todos sus pasos Es que la vida te la puso difícil pero sé que vas a poder Sé que los días pueden parecer grises pero no te vas a caer Sé que no, no es fácil estar sola y enfrentar la adversidad Se marchó, cobarde y atorrante los dejó Es que la vida te la puso difícil pero sé que vas a poder Sé que los días pueden parecer grises pero no te vas a caer Matías, cobarde, baila nena con Malabá, Coraco Desde Córdoba, un isabuelo para todos Nunca pensé que ella fuera la dueña de mi tristeza Porque era tan bella pero destruyó toda mi existencia Era las diez de la noche y no podía dormir Tomé las llaves del conch y dije voy a salir Seguí a una discoteca de fama popular Apenas en ternegaria me empezaron a jodear El DJ en la cabina mi música a sonar Pero yo nunca imaginé con qué me iba a encontrar Era de novia y estaba con él Era de novia que me era el fiel Era de novia y estaba con él Alguien por ver la cruel Y con la misma canción Esa canción que un día la escribí yo Esa es la pista, entró, abrazó su espalda y lo besó Y con la misma canción Esa canción que un día la escribí yo Esa es la pista, entró, abrazó su espalda y lo besó Nunca pensé que ella fuera la dueña de mi tristeza Y te fijate cómo suena Tengo un lato, un lato, un lato Era las diez de la noche y no podía dormir Comí las llaves del conch y dije voy a salir Seguí a una discoteca de fama popular Apenas en ternegaria me empezaron a jodear El DJ en la cabina mi música a sonar Pero yo nunca imaginé con qué me iba a encontrar Era de novia y estaba con él Era de novia que me era el fiel Era de novia y estaba con él Alguien por ver la cruel Y con la misma canción Esa canción que un día la escribí yo Esa es la pista, entró, abrazó su espalda y lo besó Y con la misma canción Esa canción que un día la escribí yo Esa es la pista, entró, abrazó su espalda y lo besó Nunca pensé que ella fuera la dueña de mi tristeza Y con la misma canción lo acabó lo besó Y es la pista, entró, abrazó su espalda y lo besó Que ironía de la vida Que ironía, que ironía ser artista Quiero que lo escuches hoy Quiero que lo escuches hoy Lo que hay en mi corazón Quiero que sepas que no respiro Si no estás al lado mi amor Cuando menos respetaba Encontré mi gran amor Te encontré a vos corazón Y yo no me separaré De vos Te conocí Te conocí Me enamoré Me enamoré Gracias a Dios yo te encontré Y de ti no me separaré Te conocí Te conocí Te conocí Me enamoré Me enamoré Me enamoré Gracias a Dios yo te encontré Y de ti no me separaré Si no estás no sé vivir Si no estás prefiriría morir Eres el aire que respiro Eres todo para mí Me robaste el corazón Me llenas de ilusión Eres el aire que respiro Eres todo para mí Mi amor Mi gran amor Mi gran amor Música Te conocí, me enamoré, gracias a Dios yo te encontré, y de ti no me separaré Te conocí, me enamoré, gracias a Dios yo te encontré, y de ti no me separaré Si no estás, no sé vivir, si no estás, prefiré ir a morir, eres el aire que respiro, eres todo para mí Me robaste el corazón, me llenaste de ilusión, eres el aire que respiro, eres todo, eres todo para mí Me robaste el corazón, me llenaste de ilusión, eres el aire que respiro, eres todo para mí ¡A la justa! ¡Ey! 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 ¡El polaco! Otra vez he gastarte nerviosa y el pelo mojado, y por tu actitud se te nota que estuvo a tu lado No te reprocharé, si tienes otra mujer en tu vida, pero dime que debo cambiar, tantas veces lo voy a intentar Dime que contigo camina, con quien compartes todas tus fantasías, pero dime amor, quien se roba tu corazón Dime que contigo camina, con quien compartes todas tus fantasías, pero dime amor, quien se roba tu corazón, dímelo por favor Porque solo los fuertes saben esperar Esto recién comienza Otra vez he gastarte nervioso y el pelo mojado Y por tu actitud se te nota, que estuvo a tu lado No te reprocharé, si tienes otro hombre en tu vida, pero dime que debo cambiar, tantas veces lo voy a intentar Dime quien contigo camina, con quien compartes todas tus fantasías, pero dime amor, quien se roba tu corazón Dime quien contigo camina, con quien compartes todas tus fantasías, pero dime amor, quien se roba tu corazón, dímelo por favor Hermano mío No sabes lo que yo daría, porque vuelvas conmigo Todavía no, todavía no puedo explicar, por qué no estás acá, y el dolor que me hace llorar, sabiendo que no volverás Si hasta ayer estábamos juntos, compartiendo un mismo hogar, parte de mi vida que ya no está, en mi alma un hueco quedará, que con nada se podrás llenar Sale de mi corazón Sale de mi corazón, y esto es para vos Hermano mío, esta es tu canción Y un abrazo necesito Y un abrazo necesito De alguien más que un amigo De mi hermano querido Sale de mi corazón, y esto es para vos Hermano mío, esta es tu canción Hermano mío, esta es tu canción Y un abrazo necesito De alguien más que un amigo De vos, mi hermano querido Hermano mío, no sabes lo que yo daría, porque vuelvas conmigo Todavía no puedo explicar, por qué no estás acá, y el dolor que me hace llorar, sabiendo que no volverás Si hasta ayer estábamos juntos, compartiendo un mismo hogar, parte de mi vida que ya no está, en mi alma un hueco quedará, que con nada se podrás llenar Sale de mi corazón Sale de mi corazón, y esto es para vos Hermano mío, esta es tu canción Y un abrazo necesito De alguien más que un amigo De mi hermano querido Sale de mi corazón, y esto es para vos Hermano mío, esta es tu canción Y un abrazo necesito De alguien más que un amigo De vos, mi hermano querido De alguien más que un amigo De alguien más que un amigo Quisiera Quisiera arrancarte de mis sueños De alguien más que un amigo Niña Niña Que te ame Que te ame más Niña Si algún día Vuelves a mi lado Con todo Con todo mi amor Que tiene tu cuerpo Que tiene tus besos Quisiera saberlo Oh 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 Aunque me lastimo por fuera y dentro El viaje de mi lado se marchó Conservo de su amor un buen recuerdo No hablo de esos momentos que me dio No tengo nada que reprocharme Y no tengo por qué guardar rincón A mí no me corresponde juzgarle Por eso es que le pido por favor No hablen mal de ella, no hablen mal de ella No fue cobarde ni me engañó Hablo conmigo de cara a cara y sus sentimientos me confesó No hablen mal de ella, no hablen mal de ella Lo que me hizo fue por amor La justifico, no fue culpable Si de otro hombre se enamoró Aunque me lastimo por fuera y dentro El viaje de mi lado se marchó Conservo de su amor un buen recuerdo Por los bellos momentos que me dio No tengo nada que reprocharme Y no tengo por qué guardar rincón A mí no tengo por qué guardar rincón A mí no me corresponde juzgarle Por eso es que le pido por favor No hablen mal de ella, no hablen mal de ella No fue cobarde ni me engañó Hablo conmigo de cara a cara y sus sentimientos me confesó No hablen mal de ella, no hablen mal de ella Lo que me hizo fue por amor La justifico, no fue culpable Si de otro hombre se enamoró Blanco, 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 blanco El polaco, blanco, 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 bl Otra vez se gastar de nerviosa y el pelo mojado Y por tu actitud se te nota que estuvo a tu lado No te reprocharé si tienes otra mujer en tu vida Pero dime que debo cambiar, tantas veces lo voy a intentar Dime que contigo camina, con quien compartes todas tus fantasías Pero dime amor, quien se roba tu corazón Dime que contigo camina, con quien compartes todas tus fantasías Pero dime amor, quien se roba tu corazón Dímelo por favor Porque solo los fuertes saben esperar Esto recién comienza Otra vez llegas tarde nervioso y el pelo mojado Y por tu actitud se te nota que estuvo a tu lado No te reprocharé si tienes otro hombre en tu vida Pero dime que debo cambiar, tantas veces lo voy a intentar Dime quien contigo camina, con quien compartes todas tus fantasías Pero dime amor, quien se roba tu corazón Dime quien contigo camina, con quien compartes todas tus fantasías Pero dime amor, quien se roba tu corazón Dímelo por favor Dímelo por favor Quisiera arrancarte de mis sueños Pero no lo puedo conseguir A pesar de que no soy tu dueño Me desespero y pienso en ti Niña, que tiene tus ojos Que tiene tu boca Y esos cabellos Niña, que tiene tu cuerpo Que tiene tus besos Quisieras saberlo A pesar de tantas cosas tristes Yo jamás te voy a olvidar Es que para mí nunca te fuiste Y eso es lo que hace Que te amé más Niña, que tiene tus ojos Niña, que tiene tus ojos Que tiene tu boca Y esos cabellos Niña, que tiene tu cuerpo Que tiene tus besos Quisieras saberlo Si algún día vuelves a mi lado Con todo mi amor Con todo mi amor te cuidaré Es que yo jamás había amado Como te amo Y te amaré Niña, que tiene tus ojos Que tiene tu boca Y esos cabellos Niña, que tiene tus ojos Que tiene tus besos Quisieras saberlo